Respecto al inicio de clases que será el lunes próximo. Bueno, de acuerdo al plan de respuesta en el Ministerio de Educación es que iniciaremos clases el día lunes 9 de julio y tenemos ya todo programado. Comentarles que el día de hoy se están instalando aulas o las carpas escolares temporales en el municipio de Alotenango y el día de mañana se instalarán las carpas en el departamento de Escuintla. Tenemos disponibles alrededor de 20 carpas temporales. Cada una de las carpas tiene una capacidad de atender a 48 estudiantes. Tenemos ya lista la adecuación curricular. Tenemos o tendremos tres jornadas de clases durante cada día de manera que cada carpa nos permita atender a más de 100 estudiantes por día. Es bien importante mencionar que la prioridad son los niños y niñas que están en los albergues pertenecientes a las comunidades evacuadas. En segunda instancia están los centros educativos, los alumnos de centros educativos ocupados como albergues. En síntesis, en el departamento de Escuintla son alrededor de 11 mil estudiantes que han tenido suspendidas las clases, pero que ya tenemos coordenados los espacios en donde van a estar. Es tan Sand www.escuintla.com.mc.mc.mc.mc.mc.c.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mcs.m!!